Si tú no me quieres Si tú no me quieres Si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor Contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola Pa' mi, pa' mi, pa' mi Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mi mala